Esta semana en el resumen de noticias de Panamá, les contamos como la extradición y el avance del juicio contra el expresidente Martinelli avanza. Y ha quedado demostrado que todo esto es un juicio político. Ojalá la Corte Suprema de Justicia haga justicia. Las denuncias de la Contraloría contra diputados por el mal manejo en los fondos del Estado también fueron noticias. Los avances en los preparativos de la Jornada Mundial de la Juventud que será en enero de 2019. Los hechos que fueron noticia en Panamá y toda la región los cubrimos aquí en CB24, el canal de Centroamérica. ¡Gracias!